Luego de haber ofrecido disculpas una y otra y otra y otra y otra vez, y pagar sus culpas casi en el olvido, ahora Sergio Goyri está de regreso en el mundo de las telenovelas. El regreso del actor será marcado por la empresa Televisa, después de que hace dos años él fue sumamente criticado por haber insultado a su colega Yalitza Aparicio. ¿Será que con este regreso Sergio Goyri pueda ganarse al público de nuevo? En este video te platicaremos de toda la información, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. De acuerdo a reportes difundidos por Televisa, Sergio Goyri acaba de ser contratado por el productor Pedro Ortiz de Pinedo para que él pueda participar en su próximo proyecto, llamado Diseñando tu amor. El actor originario de Puebla tendrá un papel secundario, pero aún así será muy importante ya que él será el patriarca de una familia sumamente adinerada y con gran poder. Con el regreso de Sergio Goyri a Televisa, el actor se reencuentra con el mundo de las telenovelas, pues vale la pena mencionar que desde el año 2015 no trabaja en esta cadena. La última vez que lo vimos en una producción de La Empresa de San Ángel fue en la telenovela Que te perdone Dios, donde compartió créditos con Suria Vega y Brandon Peniche. El punto que de plano marcó un antes y un después en la carrera de Sergio Goyri fue cuando captaron al actor, expresándose despectivamente de Yalitza, en febrero del 2019. El actor de plano fue desterrado de las telenovelas, tanto en México como en Estados Unidos, principalmente porque ninguna producción quería tener entre sus filas a una persona que criticaba a las mujeres por su origen. Sergio Goyri nunca se cansó de pedir disculpas, a él no le quedó más remedio que alejarse de la televisión por un tiempo. Como consalación, él se dedicó únicamente a seguir administrando su rancho y atender su negocio enfocado en la remodelación de autos antiguos y clásicos. Pero a ver, este actor tiene más de 45 años de trayectoria. Sería casi imposible que él de un momento a otro se alejara por completo de la pantalla chica. Por esta misma razón, en los pasillos de Televisa se asegura que Sergio se aprovechó de la amistad que tiene con la familia Ortiz de Pinedo. Por esta amistad, él gestionó su regreso a Televisa, llegando a creer que su escándalo ya había sido olvidado. Si bien los autos ejecutivos de Televisa se la pasaron, dicho reencuentro todavía está por verse, ya que inmediatamente que se dio a conocer esta noticia, a través de redes sociales, miles y miles de internautas se interpusieron. Los usuarios en redes sociales ya empezaron a reclamar de por qué Televisa está contratando a este tipo de personas. Obviamente estas opiniones no se quedaron ahí y llegaron a los oídos de Pedro Ortiz de Pinedo. Imagínate a qué grado llegaron estas declaraciones. Que le hicieron notar al productor que sus protagonistas son Galamontes y Juan Diego Covarrubias. Ambos rubios y de ojos llamativos actores a los cuales Sergio Goyri no podrá criticar por el tono de su piel. Fuentes cercanas aseguran que Sergio Goyri ya hizo todas sus maletas, está feliz de la vida por este regreso a Televisa. Pero a pesar de esto el actor no lo anda presumiendo, principalmente porque no quiere llamar la atención. Ya que él sabe perfectamente que si se entera más gente, la mayoría se pondrán en su contra. Y al final este tan esperado regreso a las telenovelas tendrá que postergarse aún más y más. A través de redes sociales este asunto va subiendo de tono, por lo que de aquí al mes de abril todavía está en duda su participación. Pues realmente tenemos que ser honestos, las críticas en su contra siguen vigentes. Es por esa razón que a mí me interesa saber muchísimo tu opinión. ¿Crees que Sergio Goyri efectivamente debería de regresar a las telenovelas? ¿Crees que ya fueron suficientes las disculpas que ha ofrecido durante estos años? ¿Crees que las críticas que le hizo a Yalitza Aparicio en ese año de plano marcaron el final de su carrera? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.